El día de hoy llegamos a conocer una de las nuevas colecciones de la Biblioteca Unites Universidad. Hablamos de la colección, el licenciado Carlos F. Guerra. Acompáñame. ¿Te has preguntado cómo es sentarte a leer un periódico de los años 40 como lo haría el mismísimo Charles Chaplin? Es la colección del licenciado Carlos F. Guerra, cuyo nombre completo era Carlos Felipe Guerra Flores, un afamado secretario del Ayuntamiento de Celaya que se hizo poseedor de una colección de libros desde los años 30 hasta su fallecimiento en los 90's. Basta con abrir una de las vitrinas hechas a medida para darte cuenta de la experiencia que es sentir las diferentes texturas de las pastas y los aromas que las hojas desprenden. O cuidado con respirar muy fuerte, pues casi puedes sentir cómo se te deshacen. Y también tenemos material hemerográfico, tanto revistas como periódicos. Entonces, de aquella época tenemos bastante información de cómo era la vida y sobre todo en el ámbito cultural. Sí es cierto que no es todo el periódico, sino son temas selectos. Está muy orientado a cultura. Y la verdad es que la colección está súper completa. No es por nada, pero el licenciado Carlos era todo un amante de la historia, tanto nacional como mundial, pues podemos encontrar libros con fotografías del origen de las primeras construcciones de Celaya o ¿qué tal conocer la familia de Hidalgo, el padre de la patria? Así como una serie de colecciones de historia universal. ¿Quién diría que en los libros de historia podíamos encontrar publicidad de la cerveza? Todo esto es trabajo totalmente manual. Incluso vemos los cortes que no son simétricos. Hoy agarramos un libro muy actual y todo está derechito, perfectamente hecho. Hoy no, porque esto era un trabajo totalmente artesanal. Y cuando empezamos a ojear, vemos un mundo totalmente diferente. Incluso ni siquiera hoy creo es manejable un documento tan grande. Ahora que si lo que a ti te gusta es el arte, la colección cuenta con una sección dedicada a las bellas artes como la pintura. Y donde también puedes perderte en los colores psicodélicos pacifistas en contra de la guerra de Vietnam. ¿Te imaginas lo complicado del proceso de acomodo? Acomodarlos tardamos casi alrededor de un mes. Los libros venían en cajas y no venían ordenados. Entonces había que buscar en todas las cajas libros que se relacionaran porque lo hicimos por temas. Ha sido una tarea bastante ardua, pero pues ya más o menos vamos terminando. Así que no dudes al visitar la colección del licenciado Carlos E.P. Guerra en las instalaciones de la Biblioteca Unitesbo Universidad y descubre cada una de las dedicatorias y apuntes del afamado coleccionista. Con el aroma de los libros por el paso de los años en el papel yo me despido. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.